La familia del señor Juan Clemente Juárez, este hombre de 81 años que hace casi un mes vino a la ciudad de las Termes de Riondo acompañado por sus familiares y desapareció. Lo siguen buscando a pesar del tiempo transcurrido y el tema de su enfermedad, este mal de Alzheimer que sufre este hombre, dificultan un poco más esta investigación. Bueno, a pesar de todos estos elementos, la familia lo sigue buscando, no solamente acá en Santiago del Estero, sino también en la ciudad de Mar del Plata, de donde era oriundo. Bueno, hablamos con una de sus hijas a propósito de esta búsqueda que todavía están realizando en nuestra provincia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. En realidad, quien habla es Claudia, hija de Clemente Juárez. Bueno, quiere más o menos que le cuente un poco lo que hemos estado haciendo. Sí, por favor, Claudia. Vamos a ver algunos de los detalles de esta búsqueda que están realizando acá en Santiago del Estero. Sí. Bueno, la policía sigue en la búsqueda, sigue revisando los montes y los lugares que el fiscal les indica. Sin resultados positivos, no aparece bajo ningún concepto. Todos los días el jefe de la policía me envía el reporte de los lugares que fueron revisando y que volvieron, pero no se ha logrado absolutamente nada. La semana pasada contraté unas personas del lugar, maquianos, para que revisen nuevamente el monte y no hubo resultados positivos. En el mientras tanto buscamos fuera de la provincia, ya buscamos en Tucumán y en las demás provincias, nos llegan información de varias personas que mostrándome fotos me llegan generalmente al celular para ver si es mi papá y lamentablemente no. Yo lo que estoy pidiendo, ayer estuve en Buenos Aires, fui por cada uno de los canales del país, que nos cuentan en realidad todo lo que es el país, como la televisión pública, fui a Canal 13, a Crónica, a C5N y no me permitieron hacer una nota. Lamentablemente me dijeron que hay mucha gente desaparecida y que ellos tienen que priorizar. Me pidieron que les presentara la denuncia y que fotos, y que bueno, que ellos van a evaluar y después me van a llamar en algún momento para poder publicar. Y esto es una pérdida de tiempo, porque si sale esta nota o esta publicación, si más gente ve la foto de mi papá, puede llegar a decir que está en algún lugar. Pero bueno, yo se lo pedí al fiscal y el fiscal me dice que ya lo presentó, pero no lo pasan en ninguno de los canales importantes, digamos, de todo el país. Fui yo personalmente ayer a Buenos Aires, estuve todo el día caminando de acá para allá, porque los lugares, y en colectivo, porque los lugares no son cercanos. Buenos Aires es una ciudad muy grande y los canales no están todos juntos. Lamentablemente nadie me pudo dar una respuesta. Claudio, ¿nos recuerda exactamente cómo fue cuando llegaron a las termas? ¿En qué circunstancias se pierde su padre? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lo vieron? Y a ver, ¿en qué momento ustedes tuvieron el último contacto con su papá? Nosotros llegamos el 11 de mayo, mi mamá, mi hija, mi papá y yo. Mi mamá y mi papá están divorciados, entonces en el lugar donde estábamos, que es una casa que tiene mi tía con departamentos, estábamos separados. Mi papá estaba en un departamento, porque él en un primer momento iba a venir con su esposa actual, a último momento la señora no pudo venir, y en el otro departamento estaban mi mamá, mi hija y yo. Mi papá durante los 10 días anteriores a su desaparición, él se desenvolvía solo para todas partes. Él prefería caminar y nosotras tomábamos remis porque mi mamá no camina. Nos encontrábamos en el mismo lugar, pero él optaba por caminar. Él se ubicaba en el lugar, si bien tiene un mal de Alzheimer, lo que hacía era olvidarse por ahí la dirección de su casa o olvidarse los nombres, pero después se movilizaba solo. Esa noche él cena con nosotras a las 9 y media de la noche y aproximadamente a las 10 y media, un ratito antes se retira a su habitación y nosotras nos quedamos en el otro departamento. Él todas las noches se acostaba y cerraba su puerta con llave. Igual cuando salía de la habitación cerraba su puerta con llave. Como a las 11 y media, con mi hija nos fuimos a dar una vuelta al centro, al casino. Al regresar vemos que la luz de la habitación está encendida. Golpeo la puerta porque yo sé que él cerraba con llave, no me atiende. Abro la puerta, la manija, digamos, o el picaporte de la puerta, adentro y la llave estaba puesta atrás de la puerta. Entonces él no estaba. Obviamente me fijó en el baño, no estaba. Nos cambiamos y salimos urgente a la comisaría del barrio, que está a tres cuadras de la casa de mi tía. Cuando llegamos a la comisaría, el oficial o el cabo que estaba en el lugar nos dice Sí, su papá vino hace un rato para acá, como a la una y media, dos menos veinte. Me muestra un video de que mi papá estaba ahí. Lo reconozco porque me dice, él es este, sí, este es mi papá. Le digo, pero ¿cómo? Sí, lo trajo un chico que nos dijo que estaba perdido. Pero bueno, dice, yo lo acompañé hasta la esquina y él me dijo que la subprima vivía a mitad de cuadra. Y me vine a la delegación y él siguió su camino. Me digo, pero señor, mi papá tiene mal del seis. Y me digo, bueno, señora, yo no sabía, me explica él. Yo no me di cuenta porque él me dijo su nombre, estaba bien vestido. Bueno, vamos que la acompaño, que ahí están los de esa señora porque él me dijo que iba ahí. Bueno, me acompañó hasta ahí, a mi hija y a mí. El dato ese de que esa casa, ese domicilio, estaba a media cuadra de la comisaría, ¿es certero, Claudia? Exactamente así era. Es certero, sí, sí, mi tía vive ahí. Sí, bien. Él me acompaña hasta ahí, golpeamos la puerta, mi tía tiende al golpear tan fuerte y nos dice, mirá, no le abrí. No es mi tía la que estábamos alojados, es mi tía, otra tía, ¿no? Ajá. Resulta que mi tía dice que no, que no escuchó la puerta, que no abrió y bueno, mi padre empezó a caminar, se ve ahí cuando ella no le abre, empieza a caminar y las cámaras lo muestran hasta las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana ya no hay cámaras que lo muestren. En ninguna parte de las termas se pudo ver eso. Esas cámaras que lo muestran hasta las 3 de la mañana a su papá, ¿son de ahí, de la zona, del microcentro, de lugares cerca? No, son de Galeano. Él caminó a 7 kilómetros de la casa de la comisaría, caminó 7 kilómetros hasta Galeano. Ahí es el último rastro de mi papá. Ya de ahí no se puede ver otra cámara. Él puede haber salido, que como yo siempre repito, para el lado de Tucubán-Santiago, que está justo ahí la rotonda, o puede haber entrado al monte y como todo el mundo, va, como lo buscaron ahí por dichos de otras personas que para mí no son creíbles. Yo lo que creo son las cámaras, que lo ven hasta ese horario ahí. ¿Alguna vez había tenido algún antecedente así de este tipo, teniendo en cuenta el cuadro de Alzheimer que tenía su papá, Claudia? Él tuvo antecedentes, pero fue encontrado inmediatamente, porque él lo primero que hacía era recurrir a la policía. Las 3 veces le pasó esto y las 3 veces él recurrió a la policía. Bien. Porque eso es lo que le pasa a él, es que no se acuerda la dirección de su casa. Sí. Entonces recurre para... Pero es momentáneo, después él recordaba, le podía expresar a la policía dónde vivía, como lo hizo con, bueno, a los policías de Santiago, de Termas, como lo hizo que efectivamente mi tía vive ahí. Sí. Pero a la 1 y media de la mañana nadie le iba a abrir la puerta. Sí, bueno. Me decía que usted está en contacto con autoridades de acá de Santiago del Estero, Claudia, para conocer avances de la investigación, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Yo sé que ellos lo buscan. Yo vuelvo a repetir, para mí no, con los medios necesarios en un primer momento. Pero bueno, se buscó, se busca y se sigue buscando. Y la intención es que aparezca mi papá. Ojalá. Pero bueno, nadie, absolutamente nadie, da algo certero que diga, sí, yo lo subí a un camión, yo lo subí a un auto, yo lo vi. No, esas cosas no pasan. Pero también en el monte, no está, la gente del monte, cuando habla conmigo, que me llaman por teléfono, y la gente es muy empática, me dicen, mirá, si él estuviese en el monte ya lo tenían que haber encontrado, ya tendrían que, los perros lo tenían que haber encontrado, los perros de las casas, los pájaros, los, las, ¿aves rapaces son? Aves rapaces, exactamente, sí. Claudia, vamos a quedar atentos a todos los alcances de esta investigación, le agradezco mucho y nos mantenemos en contacto a cada momento, ¿no? Ojalá que Dios la acompañe a usted y a su familia en su búsqueda. Bueno, le agradezco muchísimo, señor. Le mando un saludo y que ande muy bien, ¿no? Hasta luego. Bueno, saludos. Es la señora Claudia Juárez, es la hija del señor Juan Clemente Juárez, este hombre que vino hace 29 días desde Mar del Plata, la ciudad de las Termas de Riondo, desapareció, ahí la hija contó todos los detalles y aún se los sigo buscando acá en Santiago del Estero y en otros puntos de la República Argentina.